en este vídeo vamos a cambiar el cladson de este misubishi 97 96 este es donde se localiza ya le acabo de quitar este cablecito así que va conectado aquí con este enchufe con este enchufe nada más haces clic y se sale y ahora vamos a quitar que hay un tornillo una tuerca que es 10 milímetros vamos a quitar esta este es el tornillo esta y ya sacamos el cladson ok aquí ya vamos a conectar ese es el nuevo compremos uno universal que es este el estralado de nuestra fuerte y ya viene con todos y su kit de tornillos ahora vamos a hacer las conexiones vamos a quitar en el cable de aquí a este cable este enchufe vamos a quitarlo porque el que compramos es universal y vamos a desconectar nomás los dos cables que están aquí adentro ok ok como pueden ver ya cortamos ese es el enchufe del original pero ahora lo vamos a hacer universal y vamos a cortar cablecito cablecito si siempre tienes para grabar corriente a probar si siempre a checar tiene cables extras para una emergencia o que cosa ahí tengo la cinta también para lo aseguramos bien está uno y vamos a quitar el otro ok como pueden ver aquí hay una gomita y la conexión la gomita se mete aquí es para protegerlo de la del agua y entra así entonces este cable va a entrar aquí y con tus pinzas solamente aprietas este bien aprietas este cable quedó mejor y así esta ya no se sale ponemos el otro bien aprietas este cable quedó bien aprietas este cable se va a conectar con el nuevo entonces van aquí y aquí se conecta ok antes de conectarlo primero lo vamos a instalar ok ok aquí es donde estaba instalado el viejo ahora vamos a poner el nuevo de la misma manera vamos a conectarlo y ponemos su rondana vamos a ponerlo de este lado así su rondanita y su tornillo lo llaman rondanita si la rondanita si la rondanita si la rondanita ahora vamos a poner la llave igual es el mismo 10 milímetros y lo vamos a aprietar y aquí vamos a ponerlo de este lado así que queda hacia abajo siempre como pueden ver está instalada y vamos a conectar los nuevos cables uno va a en este lado y el otro va aquí a ver, pruébalo vamos a probar si funciona bien muy bien amigos ya quedó nuevo ya vamos solamente a cubrir con cinta bien este cable y ya está listo tu nuevo horn o trompeta ¿ustedes como le llaman a ustedes? pitos y listo si tienen alguna pregunta un comentario pueden son muy bien recibidos gracias